¿Qué es la situación en Israel? ¿Cómo está Fabián Neyman de la Daya Tucumán? Hola, Gabriela, gracias por la invitación. El gusto de saludarlo a usted y a toda la audiencia de la Gaceta Play. Consternados por las noticias y por las imágenes de los salvajes del Hamas que todos vimos el día sábado. ¿Cómo recibieron la noticia? Sabemos que en Tucumán hay una comida muy grande, que tienen buenas familias, amigos, conocidos, compañeros de estudio. Nos toca muy de cerca, nos toca muy de cerca como judíos, como argentinos, como personas con valores occidentales, respetuosos del derecho a la vida y a la libertad. Dos valores que las organizaciones terroristas islámicas desdeñan, desprecian, que hacen una bandera de la muerte, una bandera del suicidio. 1.500 terroristas están muertos, pasaron para el lado israelí, sabiendo que la gran mayoría de ellos no volvían. Es gente que desprecia su propia vida, lo cual pone a Occidente en una lucha difícil. ¿Cómo se enfrenta uno a alguien que desprecia su propia vida? Ya no, la del otro, la de la abuela Iafa que se la llevaron secuestrada para Gaza, la de las familias con chiquitos que asesinaron a sangre fría en sus propias casas un sábado a la mañana, secuestros. Creo que Hamas, para quienes no sabían, para quienes no sabían, mostró su rostro, mostró su salvajismo, mostró que están muy lejos de querer construir un Estado palestino, la independencia de un Estado palestino. Quieren imponerle a Occidente ese salvajismo de una parte del mundo islámico, un salvajismo medieval con el que nosotros no acordamos. Creo que las imágenes han sido elocuentes y todos pudimos ver algún video o el otro de lo que hizo esta gente en esas cinco horas en que impunemente se pudieron pasar por Kibbutzim y Moshavim y ciudades y aldeas del sur de Israel en la zona limítrope con la franja de Gaza. Básicamente, la difusión de esas imágenes, muchas firmadas por la gente de Hamas, ¿no? Digo, para difundir terror con ese objetivo también. El terrorismo es eso, Gaby, el terrorismo es intentar conseguir fines políticos aterrorizando a la población civil. Es en medio de una fiesta electrónica donde hay jóvenes divirtiéndose, bailando, tomando algo, irrumpir en parapentes de manera muy creativa, disparando desde el aire, disparando después del aterrizaje, a mansalva a la multitud, de los más de mil muertos que hay en Israel, 260 son de la fiesta electrónica. El terrorismo es filmar imágenes y difundirlas. El terrorismo va a ser posiblemente en las próximas horas imágenes de gente secuestrada viva, porque ahora empezó el juego psicológico del Hamas, que no sabemos cuánto de los 150 secuestrados están vivos y cuánta gente ha sido asesinada y se han llevado sus cadáveres para Gaza, sabiendo que Israel es capaz de dar cualquier cosa por traer de vuelta el cuerpo de una persona asesinada y darle la sepultura que corresponde. Empezó el juego psicológico de no decir cuántos ni quiénes están vivos y cuántos ni quiénes se llevaron sus cadáveres, los mataron y se los llevaron. Ahora amenazaron con ejecución de civiles, filmarlo y enviarlo. Y esta gente cuando amenaza de cualquier cosa hay que tomarlos muy en serio, porque son capaces de cualquier cosa. Nosotros hemos visto hace una década, cuando apareció este otro grupo de salvajes, el ISIS, las decapitaciones que filmaban en vivo, los mayores horrores que uno se pueda imaginar de un ser humano, estas organizaciones terroristas musulmanas son capaces de llevarla a cabo y nos ha quedado muy claro el día sábado, estamos en el comienzo, estamos en los días donde empezó la respuesta israelí, donde Israel como un Estado democrático occidental, independiente y fuerte, va a ir a buscar a sus ciudadanos, va a ir a buscar a sus ciudadanos y en las próximas horas y próximos días podemos encontrarnos con más imágenes terribles, con cualquier cosa, con nuevas sorpresas de esta organización terrorista que gobierna desde hace 17 años la franja de gas. Hay que diferenciar eso, porque hemos visto mucha información que ha dado vuelta en los últimos tiempos. Sería los palestinos que están buscando el recorrumpimiento de un Estado mediante algunos métodos políticos y jamás diferenciar lo que pasa en Gaza específicamente. Yo no lo diferenciaría tanto, Gaby, no lo diferenciaría tanto, porque el sufrido pueblo palestino no ha podido tener en los 75 años que lleva Israel de independencia una representación o un gobierno que reconozca el derecho del vecino, que reconozca el derecho del pueblo judío a su hogar nacional y al Estado de Israel. Nosotros recordamos los 40 años del terrorista con premio Nobel que fue Yasser Arafat, que su bandera siempre fue el terrorismo. Murió Arafat en el año 2004, hubo unos meses de zozobra en Gaza y en Cisjordania y ahí los salvajes de esto del Hamas tomaron el poder. Yo estoy seguro que hay muchos palestinos moderados, pero también que no han podido, no han sabido, no han querido, no han tenido la fuerza suficiente para hacerse del poder. Y también hay una cultura del odio muy grande. Uno ve en las escuelas en la Franja de Gaza como a los niñitos de 5, 6, 7 años se les enseña el odio por el Estado de Israel, el odio por el vecino. Chicos de 7 años con ametralladoras en desfiles militares. Un chico de 7 años tiene que estar educándose, formándose. En valores. En Occidente tenemos los valores de la vida y de la libertad. No son los valores con los que se enseña. Y claro que hay responsabilidad del pueblo palestino en que, si bien seguramente muchos están también sometidos por el Hamas, pero no han podido, no han sabido o no han querido tener una representación mejor que la de los salvajes, esto que lo están gobernando hace 17 años. Hemos vuelto a escuchar en el contexto de lo que ha sucedido algunos nombres con los que lamentablemente estamos familiarizados en la Argentina como Jebolá, ¿no? ¿Qué injerencia cree que tiene Irán y este grupo terrorista? Es muy buena la pregunta, Gaby. Irán es el mayor patrocinador mundial de terrorismo. Irán es un estado, una teocracia musulmana chiita. Los chiitas son una minoría dentro del mundo islámico. La mayoría de las organizaciones terroristas son sunitas. La otra rama del Islam, Hamas, es una organización sunita y opera en la franja de Gaza. El Hezbollah es un injerto iraní en el Líbano después de la guerra civil a principios de los 80 y opera en el Líbano, en la frontera norte de Israel, desde el sur del Líbano. Hubo movimientos que, si es que Israel entraba a Gaza a buscar a su ciudadano, podía entrar al Hezbollah. De hecho, está todo el norte de Israel en alerta máxima. Estos hechos del sábado fueron en el sur. Está todo el norte en alerta máxima, aldeas evacuadas. Yo tengo familia evacuada de la ciudad de Metula, en la frontera norte con Israel, que directamente están evacuadas esas ciudades por la posible injerencia del Hezbollah. Ahora, incluso Irán amenazó comandar tropas propias a través de un corredor en Siria, las guardias revolucionarias iraníes. El ISIS, que es una organización terrorista sunita, se está arreglamiendo en Siria diciendo vamos a ir a recuperar Jerusalén. En fin, este tipo de contextos de organizaciones terroristas alientan a otras organizaciones terroristas que huelen sangre y quieren ir por sus objetivos políticos políticos de infundar el terror, el caos, el miedo, la misoginia, la homofobia, la judeofobia, la israelofobia. El Hezbollah está haciendo algunos movimientos como para sumarse, lo cual implicaría que Israel entraría en un conflicto bélico multifrente, tanto en el sur como en el norte. Y yo creo, Gaby, que Israel es la punta de lanza de Occidente. El mundo occidental tiene que estar con el Estado de Israel en contra de estos salvajes y de estos bárbaros. Comernos el cuento del palestino víctima y el judío victimario, el cuento de la independencia del pueblo palestino. El pueblo palestino tuvo oportunidades de tener su independencia en 1947 con la resolución 181. En el año 2000, cuando el ex primer ministro de Israel, Eud Barak, le ofreció al terrorista Arafat en Camp David todo lo que decía pedir, Gaza, Cicordania, Jerusalén Oriental, refugiados. Y quedó claro que la voluntad de los gobiernos palestinos no es la de un Estado palestino al lado del Estado de Israel, sino un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Es un anhelo psicótico, el viejo llamado de tiremos a los judíos al mar, o no sé bien qué esperan, que 9 millones de israelíes se tomen aviones y vuelvan a Europa a exponerse a lo que nos pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. No tiene ningún sustento, ninguna posibilidad fáctica lo que en el fondo desean estas personas, que es, digamos, todo Medio Oriente libre de judíos. La Franja de Gaza está libre de judíos del año 2005. El gobierno de Ariel Sharon hace 18 años tomó la decisión de la retirada unilateral. Vivían 9.000 judíos en la Franja de Gaza, entre 2 millones de personas. Costaba la vida de muchos soldados israelíes que viven ahí. El país decidió desocuparlo, liberarlo, fue un intento. Y el resultado es que, bueno, un grupo de salvajes tomó el poder inmediatamente y son salvajes vecinos, salvajes peligrosos, que en algún momento un país tan seguro como Israel, con medidas de seguridad tan importantes, uno en algún momento baja la guardia y el terrorismo busca eso, busca los puntos débiles, hace inteligencia, espera, espera, espera. En un momento de la guardia baja tuvimos lo que bien podemos llamar el 11 de septiembre israelí. El peor día de la historia del Estado de Israel fue el sábado pasado, hace solamente 72 horas. Bueno, usted preguntaba por el Jibolá. Ya hay algunas fricciones fronterizas entre Israel y el Jibolá en el norte israelí. Hay muchísimas tropas movilizadas y los ciudadanos judíos israelíes tienen que enfrentarse a esto, a estos vecinos que tienen que no aprenden, no quieren vivir en paz, construir su propia sociedad, hacer de la vida y de la libertad valores, sino que vienen con todo este salvajismo medieval con armas del siglo XX y del siglo XXI. Usted mencionaba también la cantidad de argentinos que hay viviendo en Israel y la situación de sus conocidos, de sus familiares. ¿Cómo es el contacto con ellos? ¿Cómo han vivido estas horas? Yo trato de imaginarme cómo habrá sido para los argentinos que tenían familia en Israel hace 50 años en la guerra de Yom Kippur, sin la tecnología que tenemos ahora. Ahora podemos chatear, podemos preguntar, el mundo va en vivo. Hay aproximadamente 100.000 argentinos o hijos de argentinos viviendo en Israel, en distintas ciudades, en distintos lugares, donde uno pregunte, hay argentinos en el sur, en los hechos del sábado pasado había... Yo escuché sobre tres tucumanos que estuvieron en la zona, uno en la fiesta electrónica, otro escondido en su casa y un amigo salteño que vivió en Tucumán que tuvo que presenciar cómo mataron delante de él a un chico de 17 años con un tiro en el pecho. Él lo subió a su Facebook. En Tel Aviv, en el centro del país, que por enésima vez, algo que el mundo naturalizó y que no hay que naturalizarlo, la lluvia de misiles del Hamas sobre el centro del país con más de 4.000 misiles que cayeron, que después entendimos que en esta ocasión fue una maniobra distractiva para que suenen las alarmas en todo el país mientras entraban por tierra, que era el objetivo más importante que tuvieron el sábado. Pero esto de tirar misiles contra la población civil israelí se ha convertido en una costumbre del Hamas desde el año 2006, desde que se hicieron con el poder. Israel tiene su sistema de defensa, misiles, antimisiles, uno lo cuenta en Tucumán y la gente como que no puede creer y no dimensiona que hasta se haya naturalizado que según la distancia con la franja de Gaza hay 30 segundos para correr al refugio o 40 segundos o 50 segundos. Y uno escucha historias de una mamá que dice, bueno, agarré a mis dos hijos, me fui al cuarto seguro de la casa y no alcancé a agarrar el celular porque si agarra el celular se puede olvidar de alguno de los hijos y lamentablemente los israelíes se han tenido que acostumbrar a vivir con esto y obviamente están incluidos entre los 9 millones de israelíes los 100.000 argentinos que han emigrado para allá y que tuvieron que hacerse fuertes y acostumbrarse a que Israel es un estado democrático, es la única democracia del Medio Oriente, un estado libre, pujante, con mucho progreso, con mucha discusión interna, hay dos judíos, hay tres opiniones y tuvieron que acostumbrarse a los distintos matices de los vecinos que tiene con Egipto y con Jordania se pudo hacer la paz en el año 78 con Egipto, en el 94 con Jordania y quedan muchos frentes de conflicto por resolver, especialmente la causa palestina que mientras no haya un gobierno palestino que quiera el bienestar palestino no tiene ninguna solución, hablar de una solución de dos estados es una utopía con una organización como el Hamas en el poder en la franja de Gaza no hay absolutamente con quien hablar, no hay absolutamente con quien hablar Interlocutor, digamos, claro No, no, hay salvajes a los que hay que mantenerlos a raya, solamente eso, solamente eso y con Egipto en el Líbano se vuelve muy difícil esta región una región que se vuelve muy difícil Fabián, muchas gracias Gracias, Gaby Bueno